Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este vídeo vamos a estar viendo cómo recuperar o desbloquear nuestra cuenta de MUBI de manera fácil y sencilla. Acá yo me encuentro en la pantalla principal de MUBI, esto es lo que te va a aparecer cuando abras la aplicación por primera vez. Como acá puedes ver, a cada vez introducir tu número de teléfono e iniciar sesión. Automáticamente te va a pedir que ingreses una clave. Si olvidaste tu clave para desbloquear esto, deberías darle acá donde dice olvide mi clave. Una vez le des ahí, vas a ingresar el número de celular que utilizaste para registrarte acá en la aplicación de la cuenta MUBI. Acá en esta sección, en este apartado, deberás confirmar tu identificación, deberás confirmar con una cédula de ciudadanía. Deberás tener tu documento de identificación a la mano y seguir estos pasos para completar la recuperación de tu cuenta. Una vez estés listo, acá te pedirá ingresar un código que te van a mandar a tu número de teléfono. Lo introduces y le das continuar y de esta manera podrás desbloquear tu cuenta de MUBI de manera fácil y sencilla. Si este video te ayuda, comenta y suscríbete.